¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, espero que estén súper bien, mi nombre es Alexander Giraldo y bueno, vamos a ver el primer truco. Lo que vamos a hacer en este caso simplemente es una foto de la modelo sosteniendo el espejo para luego en postproducción hacer un efecto como infinito. Para ello vamos a hacer una selección del espejo con la herramienta pluma, simplemente vamos haciendo aquí por ejemplo una curvita, luego damos ALT clic aquí y hacemos otra curvita aquí en la pierna y así lo vamos haciendo hasta hacer una selección completa de todo el espejo. Una vez hemos hecho la selección pues simplemente damos clic derecho, hacer selección, damos en OK, damos CTRL-J para duplicar ese pedacito que tenemos aquí, por ejemplo si yo desactivo esta capa, fíjate que tenemos solo la parte del espejo y ahora lo que hacemos es duplicar la capa de abajo con CTRL-J, lo ubicamos arriba de esta capa, vamos a presionar la tecla ALT y si te fijas cuando paso por la mitad de estas dos capas se me forma un pequeño icono. Así que presionamos la tecla ALT, damos clic ahí y ahora lo que vamos a hacer es dar CTRL-T para colocar esta foto dentro del espejo, así que vamos a colocar esto un poquito más pequeño, ahí lo tenemos algo más o menos como esto, una vez hemos hecho esto vamos a tomar estas dos capas, damos CTRL-J, damos CTRL-T y vamos a colocarlas dentro de esta otra foto, y esto es lo que vamos a ir haciendo hasta que la foto se pierda y ya no se vea casi, que ya quede muy chiquitita para lograr este efecto infinito. Para el segundo truco lo que vamos a hacer es utilizar un pedacito de espejo y utilizando la luz del sol la vamos a rebotar. El tercer truco seguramente ya lo has visto mucho en Instagram, básicamente consiste en hacer dos fotos, una de la modelo mirando directamente a la cámara y otra mirando también directamente pero a través del espejo. Muy bien, en el caso de esta edición lo único que vamos a hacer es trabajar con una máscara de capa, como puedes ver tenemos una primer foto en la cual la modelo nos está viendo directamente y tenemos una segunda foto en la cual la modelo nos está viendo también directamente pero a través del espejo. Ok, entonces una vez tenemos esas dos fotos lo que vamos a hacer es ubicar esta primer foto para que se alinee con la que tenemos aquí abajo, para ello voy a darle un poquito de opacidad a esto. Si te fijas pues el borde del espejo en esta foto está mucho más arriba así que lo que voy a hacer simplemente va a ser bajar esta foto para tratar de que esto quede alineado con la foto de abajo y ahora simplemente creo una máscara de capa, para ello voy a presionar aquí en este icono, si queremos ocultar esa capa para ir descubriendo pues lo único que hacemos es dar control y y como puedes ver se oculta la capa, ahora lo que hacemos es seleccionar un pincel de color blanco y simplemente lo que vamos a hacer es pintar aquí abajo. Para el cuarto truco que realmente no es un truco simplemente consiste en hacerse una selfie, lo que hice en este caso fue pedirle a la modelo que se hiciera una foto ella misma. Muy bien, para el quinto y último truco lo que vamos a hacer es pedirle a la modelo que sostenga el espejo, en este caso yo quería que no se viera la modelo y luego en postproducción ya les mostraré qué es lo que vamos a hacer. Para la edición de esta foto hice básicamente lo que te mostré al inicio, simplemente una selección, luego la dupliqué, aquí la tenemos y luego coloqué una foto, en este caso de un gato que era de la modelo, dentro del espejo. También podemos colocar otro tipo de imágenes como por ejemplo esta de este paisaje y fíjate que la foto se ve ahora muchísimo más chula y pues nada, esto se trata de jugar, simplemente yo les muestro la idea y ya lo demás depende de ustedes. Si les ha gustado el video no olviden dejar un like gigante, suscribirse para que estén al tanto de nuevos videos, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo, chao chao.